Néstor Lorenzo entonces anunció la convocatoria para los partidos ante Alemania e Irak. Ante Alemania, sobre todo ese es el gran partido Cristian Solano, pero por supuesto hay polémicas. Para mí hay siete polémicas en esa convocatoria, tanto por el nivel de algunos jugadores como por el momento que vive el fútbol colombiano con las finales de la Liga de Play, Cristian. Bueno, estamos de acuerdo en algo. ¿Qué? A ver. Que lo de James era obviamente... Pues se caía. Se caía a su pez. Sí, eso sí era. A llamarlo es de caraduras. Si lo llama, voy y presento la renuncia. No, y aparte, ahora, James sí se convocó ya para los partidos de eliminatoria. Sí se autoconvocó, ¿no? Sí, eso sí me parece el colmo. Pero bueno, ¿cuáles son esas polémicas? Empezando por la Liga, ¿no? Bueno, pero permítame antes decir una cosa a propósito de lo de James. Sí. Ya creo que este sí es la convocatoria de la renovación completa. O sea, creo que está la convocatoria de la renovación porque... Pues sí, no. Quintero, que también se había desconvocado, pues, autodesconvocado, si se me permite la expresión. Ospina, por obvias razones, no puede estar. Sí, pero es que si vamos a lo de la renovación, hombre, está Jerry Mina, que aunque terminó bien la temporada en la Premier League... Pues no fue tan regular, ¿sabe? Pues, no sé, a mí me parece que es el momento de ya apostar por otro tipo de nombres. Y el otro es el de Wismar Barrios, que creo yo que, sobre todo en una posición del campo donde hay muchos nombres a tener en cuenta. Si era por renovación, podríamos haber empezado, aunque no es tan de marca, pero, por ejemplo, Gustavo Puerta ha podido haber sido una alternativa para el técnico Néstor Lorenzo. Pero ahí sí no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que lo de Barrios está bien porque tal vez de los colombianos, de todos los que han llamado, es el más regular de todos. Y en las últimas temporadas ha sido el más regular de todos. Y generalmente es titular siempre con el Zenit. Y es el 5 más... Tan desordenado. Pero es el 5 más 5 que tenemos. Pues ahí ya llamó a Kevin Castaño, que acabo de cambiar a Cruz Azul, va a llegar a ser jugador del Cruz Azul, según reportan. Sí, pero... Pero no hay más 5. De los partidos que se han disputado con Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, apenas en los dos primeros estuvo Wilmar Barrios. De resto, se han mostrado cosas buenas sin necesidad de tener un futbolista que me parece que es demasiado desordenado. Pero, ¿quién es el 5 que usted llama? Porque Puerta, lo que demostró Puerta en el sub-20 es que no están 5, por ejemplo. Sí, sí, sí. No están... Pues ahí, no sé, es que se pudo haber mirado otro tipo de nombres. No, comandante, pues póngame un nombre, porque si vinimos acá a hablar de esto, hermano, y no me traen nombres. Kevin Castaño, listo, Kevin Castaño. Bueno, ahí está. Cuellar. Ahí está. Cuellar no... Cuellar debe estar finalizando temporada en Arabia. Sí. Después del Mamona, ese es el que le dio Cristiano hace unos partidos. Sí, sí, sí. Y que va a ser compañero ahora del gran Karim Benzema. Bueno, ahora... De liga, de liga. Sí, de liga. Ahora, del tema liga Betplay me parece a mí que es una falta de tacto por parte del entrenador. ¡Néstor! Sí, despiértese, porque es que de verdad, porque es que de verdad. Por millonarios, Oscar Cortés, que yo creía que no lo iba a convocar. Pues ya lo convocó para el Mundial Sub-20, déjelo al menos para las finales del campeonato colombiano. Y el otro es Álvaro Montero. Y ahora, por los lados de Atlético Nacional, para mí medio equipo con un solo jugador. Kevin Mier, porque ha sido importante, determinante para Atlético Nacional y se eleva a ese jugador en caso tal que llegue a clasificar a la final. Así como Andrés Salazar, que fue una de las figuras de la selección Sub-20 en el Mundial. Aunque hay que decir que la culpa es de Di Mayor por organizar el torneo como lo organiza, las fechas como las organiza. Pues hermano, ya sabemos que esto es así. Creo que el técnico necesita tener un poquito de tacto. O sea, no puedes llamar el aquero titular de uno de los equipos que ya está casi en la final. Y a Óscar Cortés, que viene Sub-20, se bajó del avión, llegó a Brasil y ahora convocarlo para esto, sabiendo el montón de bajas que tiene Millonarios. Es que es un jugador importante para Millonarios. Usted me dice que van a convocar a Beckham, a Beckham David Castro. Sí, con el respeto que merece la familia de Beckham. Sí, pero es que este es un jugador que fue importantísimo mientras estuvo en la fase regular. Entonces, no tenerlo todo el problema que hubo con Millonarios, sobre si lo convocaban o no, venga, tenga tacto y sepa mover esas fichas para estos dos partidos ante Alemania e Irak. ¿Y sabe lo más probable es que en algún momento? Pero para mí lo más, de todos estos nombres, para mí el más determinante en sus equipos es Kevin Mier. Es que lo que ha sido Kevin Mier en estos últimos dos partidos. Montero también ha sido importante, ¿sabe? Sí, sí, sí. Pero digamos que tengamos en cuenta como que Millonarios está un poquito más, en este momento al menos, como mayor perfil de finalista. Pero quitarle a usted, por ejemplo, es que hay que tener en cuenta esto. Los convocados se pierden la última fecha de los cuadragulares y el partido de la final en caso tal, aclaramos que lleguen a la final, por ejemplo, Atlético Nacional y Millonarios. Sí, es una burrada y es que son amistosos. Usted me dice que es fecha eliminatoria, bueno, sí, yo digo bueno, pero son amistosos, son amistosos. Ahora, lo que le iba a decir, yo me puse del lado de Cortés en el tema de la convocatoria del Mundial Sub-20. O sea, qué pelado no quiere ir a jugar un Mundial. Claro. Y en esta oportunidad, no puedo estar tan en el lado del jugador, pero el jugador va a decir como yo quiero ir a la selección. Obvio. Y otra vez. Y obviamente va a jugar con Alemania, ¿no? Es que estamos también hablando de un partido que es de una de las tetracampeonas del mundo. ¿Y el otro nombre? A ver. Sí, este no estaba en las cuentas de nadie. Mateo Casierra. Mateo Casierra. El jugador que no estuvo por ahí en la era de Ibiza, en el Ajax. Julián Quiñones no era mejor. Pues venía siendo más regular. Marcando más goles en México. Pero tenemos un gran problema, estimado Tomás. ¿Cuál será? Que no tenemos un 9. Uy, desde hace rato. Digamos el 9 titular. Según la convocatoria, uno dice pues es Santos Borré. Sí, pero bueno. Pero la producción goleadora que viene teniendo en Alemania. Ni siquiera titular, porque el puesto lo tiene Colombo Ani, que es el de la selección francesa. Sí, de la selección francesa, sí. No, 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 me parece a mí que había podido haber otros nombres en México. Estaba también el nombre de Chichuarango. O sea, digamos al menos por regularidad, pues. Sí, sí. Pero es que no hay 9. ¿Cuál es la estadística que usted tiene, Mateo Casierra? Lleva dos goles. O sea, un gol cada 740 minutos en los últimos partidos de la Premier rusa. No. Y es ya grande, 26, 27 años, tiene Mateo Casierra. Lleve a Ángel. Ya Tomás Ángel. Sí, llévelo. Sí, aunque Tomás Ángel, por ejemplo, va a estar con Nacional. Que es jugador importante también. Sí, exactamente. John, o sea, está bien. Cuadrado. Sí. Ahora, ahí se nota que ahí hay un problema. ¿Por qué? Con Cuadrado. Acuérdese que él no lo tuvieron tampoco en cuenta en los últimos partidos. Ahí hay algo más en el caso de Juan Guillermo Cuadrado. Pero es como tengo que llevar un tipo de la columna vertebral, porque mire, está Mina, Davinson y Cuadrado. Yo prefiero que lleve a Cuadrado y no que lleve a Wilmar Bartos, por ejemplo, si es por gente de experiencia. No, yo prefiero a Don Wilmar. No, si. Wilmar está un poquito más joven. No sé qué. Y Cuadrado, bueno, viene siendo regular. Lo importante es que no está jamás. Bueno, está Lucho, que es el gran recambio generacional y ¿sabe quién no está? ¿Quién? Que me acabo de acordar. Sinisterra. Luis Sinisterra. Claro. Aunque viene tocado, ¿no? El de Leeds, que descendió. Ah, pero puede ser por un tema de lesión. Sí. Por un tema físico. Bueno, pues ahí entonces están las polémicas de la selección Colombia. ¿Algo más, señor Cristian? Eh, no, hombre, Mosqueras, los dos Mosqueras convocados, muy importante. Me gustan esos nombres de la MES. Sí, 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 sí. Esos dos que están ahí. Sí, decíamos que de pronto el Cucho Hernández, pero pues tampoco es que haya tenido. Sí, no. Y por fin David Machado tiene su... Se lo merece, además, porque es el titular en el subcampeón de la Liga Francesa. Sí, por fuera Mojica, por fuera Eli Belton, hablando de laterales. Por ejemplo. Ahí estamos entonces pendientes con Antena 2, con todas las novedades de la selección colombiana. ¡Suscríbete al canal!